ahora estoy llegando con el vinilo aquí a una piedra que si tiene pescado le voy a dar un poquito más rápido para que se mueva un poquito más y ahora pues lo movemos nosotros recordad, tocamos fondo y ahora vamos a ver me ha entrado algo al vinilo chavales he solto el vinilo de la mano he solto el vinilo de la mano me he movido un poco y me ha entrado un mero cuando se cueva un mero lo que suelo hacer yo es hacer el animal es hacer el bestia, vale yo le suelo a eso traigo yo un palo hoy lo voy a hacer con esto esto es lo que pasa cuando pica un mero y nos pilla distraído esto es lo que hay chavales me ha dejado molidos los brazos mucha suerte en las pesqueras mucha suerte, yo me he quedado un poquillo flojo hoy pero no pasa nada vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir